¿Qué son las vacunas que estamos aplicando? Y todo lo que es calendario. Con el DNI nosotros ahí corroboramos la fecha de su vacunación y si le corresponde la segunda dosis se le aplica. Segunda dosis o tercera dosis siempre y cuando haya sido en tercera dosis, turno perdido. Bueno, estamos en la Costanera Río Quinto en este momento, después están en la Plaza San Martín, Plaza Sarmiento y Plaza de la Salud. Están con el mismo operativo, con el mismo sistema de vacunas. Sin turno, toda aquella persona que quiera y aprovechar el día que es un día sábado, que están en familia, pueden llevar sus hijos a vacunar por calendario o aquellos niños de 3 a 11 años que todavía no le han aplicado la vacuna de COVID, podrían acercarse y vacunarse. Además, recuerden que estamos próximos a empezar las clases. Es muy importante la vacunación de COVID, ya que sabemos que la pandemia todavía no termina. Gracias. 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 Gracias.